La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz Campus Cuitláhuac aperturó en este nuevo ciclo escolar dos maestrías con las que busca cubrir las demandas tanto de alumnos como de las empresas de la zona. El rector Juan Manuel Arzola explicó que se trata de la maestría de procesos de manufactura avanzado dirigida a agresados de cualquier ingeniería relacionada con la construcción metalmecánica y la maestría en proyectos sustentables estratégicos dirigido a agresados de cualquier licenciatura relacionada con la administración y el desarrollo empresarial. En agosto ya tendríamos que estar aperturando estos primeros dos grupos, conforme se puedan inscribir vamos a evaluar si se abre un segundo grupo en cualquiera de las dos. Por otro lado, en las carreras que se están ofertando, agregó que en este ciclo se aumentaron 200 fichas en general para que los jóvenes interesados pudieran estudiar y a la fecha el cupo se encuentra lleno. Para RTB Más Noticias, Diana Bustamante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!